¿Cuánto puede aguantar una persona debajo del agua? Cinco minutos. ¿Un animal de color blanco y negro? El perro. ¿Ocasión en la que toda la familia se reúne? Una fiesta. ¿Con qué puedes rellenar una causa? Con atún. ¿En qué lugares tienes una foto familiar? En el cuarto. Muy bien, listo. Ahí está. Para ti, Rosita. Vamos a comparar tus respuestas con la encuesta de los 100 peruanos y hay que tratar de hacer la mayor cantidad de puntos entre Néstor y tú, 200. Vamos a ver, ¿cuánto puede aguantar una persona bajo el agua? Bueno, dijiste cinco minutos. ¿Tú cuánto buceas así? ¿Has tomado el tiempo? Más o menos. Cinco minutos. A ver, ¿cuántos peruanos dijeron lo mismo? Se me ocurre en ese momento. A ver. ¿Cuántos peruanos? ¿Cuántos peruanos dijeron lo mismo? 10 personas. Un dálmata, por ejemplo. Claro, un dálmata. Lindo, lo máximo. A ver, ¿ocaciones en las que toda la familia se reúne? Cumpleaños. Un cumpleaños. No todos llegan ahí a una fiesta de cumple. A ver, ¿cuántos peruanos dijeron lo mismo? 9 personas. 9 personas. Vamos ahí, 30 puntos. ¿Con qué puedes rellenar una causa? Con atún. Buenazo. 23. Gracias a todas. Muy bien. ¿En qué lugares tienes una foto familiar? Dormitorio. En tu dormitorio, en la mesita de noche. Así es. ¿Quiénes están en la foto? Mi hijo y mi esposo. Los tres. Uy, ahí está. Muy bien, dormitorio. Vamos a ver. Cuatro personas. 57 puntos. Gracias, Flora. Gracias, Flora. Estaba ahí con la familia. Y bueno, hoy el programa está buenísimo. Gracias a las preguntas de nuestros encuestadores. Y es que ellos nos asesoran. Porque la buena asesoría trae buenos resultados. No hay nada como tener la mejor asesoría. Y eso lo saben bien los más de 30 millones de clientes que Sura tiene en Latinoamérica. La asesoría y confianza en el Perú y Latinoamérica se llama Sura. Gracias, Sura. Eso. Néstor, por favor, viene del cono del silencio. Ahí está Néstor, del color rojo. Néstor, ¿qué tal? ¿Te hemos tratado bien el cono? Todo chévere. Sí, sí, la música ha estado bacana. Las chicas. No la he entendido mucho porque está en inglés y recién me matriculaba. Recién me matriculaba en inglés hace 15 minutos. ¿Hace qué? Pero poco a poco. Eso no le importa. Por teléfono. Hay vocación. Muy bien, escúchame. Flora ha hecho 57 puntos. Hay que llegar a los 200. Tengo que hacerme 143. 143. Pero sí se puede. Vamos de impositivo. Nada es imposible. Te voy a hacer las mismas preguntas. Si escuchas este sonido, me tienes que dar otra respuesta al toque. Y vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Ahí va, escucha bien. ¿Cuánto puede aguantar una persona bajo el agua? Un minuto. ¿Un animal color blanco y negro? Cebra. ¿Ocasión en la que toda la familia se reúne? Navidad. ¿Con qué puedes rellenar una causa? ¿Con pollo? ¿En qué lugares tienes una foto familiar? En la sala. Muy bien. Eso, Néstor, al toque. Vamos a ver. Otro momento por acá. Néstor, estoy chequeando acá los resultados de la encuesta y te cuento que todas sus respuestas han sido las más veces dichas. ¿Todas? ¿Sí? ¡Uh! Y eso que no terminaba secundaria. Así que vamos a ver. ¿Cuánto puede aguantar una persona debajo del agua? Nos dijiste un minuto. Claro. Ahí está. Ah, bueno, tenemos que ver las respuestas de Flor, perdón, en el tablero. Ahí están. Eso, 57 puntos. Y ahora vamos contigo. A ver. ¿Cuánto puede aguantar una persona bajo el agua? Nos dijiste un minuto. Claro. Y como hemos dicho, fue la respuesta más veces dicha. ¿Cuántos peruanos dijeron lo mismo? 25 peruanos. Ahí está. Un animal color blanco y negro. Cebra, ¿no es cierto? Clásica, la cebrita con sus rayitas. ¿Cuántos peruanos dijeron cebra? 21 peruanos. Bueno, ocasiones en las que toda la familia se reúne. Navidad. Navidad, pues clásico, ¿no? Nos ha respondido Día el Padre, Boda, Belorio. Navidad es la más veces dicha. ¿Cuántos peruanos dijeron Navidad? 35 peruanos. 35 peruanos. Y faltan dos para ganarnos los 5.000. Solo le faltan 62 puntos. 62. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Con qué puedes rellenar una causa? Ah, con pollo, ¿no? Con pollo. Me dijo Florcita que le has enseñado a cocinar ají de gallina. Sí, y lo prepara muy rico. Ahí está. Para chuparse los dedos. Esa, mi Florcita, lo máximo. Muy bien. Bueno, ¿con qué puedes rellenar una causa? Pollo. ¿Cuántos peruanos dijeron pollo? 25 peruanos. Falta una nada más. La vez pasada también te quedaste por un punto. Por una pepa. Por una pepa, ¿no? Sí, porque bueno, era... ¿Qué fruta tenía más pepa? Yo dije granadía. Y faltó una pepa porque... Llegué hasta 199 y nada más. Ay, por una pepa nos quedamos. Pero bueno, ojalá que no se repita la historia. ¿En qué lugares tienes una foto familiar? En la sala, la típica foto. Estás tú, con tu sueguita, me imagino abrazado. Claro, ahí. Mi sueguita está delante y yo estoy así atrás. Ok. Claro. Y tú sí estás seguro con tu posición así. Muy bien. Ok. Sala es la respuesta más veces dicha. Si 37 peruanos son más, dijeron lo mismo. Villa Nueva Polo se ganan 5.000 soles. Vamos a ver, ¿cuántos peruanos le dijeron Sala? A ver. Cuatro personas. Oh, dalecito. No llegaron. Pero escúchame, viene la segunda etapa. Igual tienen mil soles que no se los quita nadie. Te invito a regresar. Ya tú lo dañas. Ya te pones la voz. Pero bueno, así que bueno, ¿y la revancha qué va a pasar ahora? Ingresan al estudio Las Fargo. Ingresan Las Fargo. Está Monique, sus hijas y su yerno. Vienen dispuestos a la revancha porque se tienen que ir a su casa con los 5.000 o los 1.000 soles de Corro Caso. Y los chicos ya tienen sus 1.000 soles ganados, que no se los quita nadie. Con N al final, nadie. Viene a jugar Monique y Néstor. Ronda de revancha, turno para Monique y Néstor. Monique, esa canción del caramelo, ¿hace cuánto tiempo existe? Uy, tiene 25 años. Ya cumplió, tuvo cumpleaños con torta y todo. Y nos celebraron en América, te lo hice. Claro. Y es una canción que la hiciste para qué, en qué momento de tu carrera. Mira, realmente es un clásico. Sí, total, claro. Los arreglos son hechos por Saúl Manuel Cornejo, extraordinarios músicos. Y bueno, la voz la desgracio yo. Pero me ha traído muchos, muchos... Muchos éxitos, satisfacciones. No hay nadie que no la cante ni la conozca. Y ahora se canta Muela Teresa. Ese es su nuevo éxito. No, lo último que hemos grabado es con Moniquísimas, con ellas. Y todos me miran. ¡Eso! Sí. ¿Quién no te va a mirar, Monique? A nada. Ok, chicos, vamos ahí. Mucha suerte. Ahora va la pregunta, la revancha. Razones por las que un hombre se casa. Néstor. Ya que todo el mundo lo ha dicho y me ha hecho leña, por interés. ¿Eso te han dicho, Néstor? La herencia, la herencia. Dijeron que yo me casaba por herencia, yo no sabía cómo habían adivinado. Digo esto. ¿Cómo se les ocurre haber dicho eso? Sí, pues cómo puede ser. Por interés, ¿no? Sí. Yo tengo ahí mi chacrita. Yo sé, eso sería sincapaz. A ver, por interés... Ahí está. Pero hay tres respuestas más arriba, Monique. A ver, razones por las que un hombre se casa. Por embarazo. Por embarazo, ¿no? Ahí está. El hombre está embarazado. Porque va a ser papá, pues... Porque va a ser papá. A ver, por embarazo. Ahí está. Gracias, Néstor. Vamos, Monique. Con las pardos. A ver, Raiza. ¿Conociones por las que un hombre se casa, además de por embarazo y por interés? Por amor. Obvio, pues no. Ese es el principal motivo. El principal motivo, claro. De casarse. Por amor. ¿Está? Sí, está. No, no, no. Eso. Nicole. Por gusto. Porque te gusta mucho. Por gusto. No, por gusto, porque te gusta. Ah, porque te gusta alguien. O sea, el gusto de hacerlo. No, que por gusto. No, 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 por gusto. Ahí. Bueno, por gusto. Vamos a ver si está. No está. No está. Pero está aquí. ¿Tú estás casado? No. ¿No? Bueno, sí. Todavía por lo civil. Por lo civil. Por lo civil. No metan presión, porque Monique ahora se molesta ahí. A ver, Javier, ¿verdad por qué un hombre se casa? Por el corazón. Por amor. Por amor y hasta la número uno. Otra. No, por el amor. Por la herencia. Dentro. A ver. Segunda X. La familia Villanueva Pueblo tiene que robarse los puntos. Monique. Por pantalla. Hay casos. Hay casos. Por pantalla. Acá no vamos a decir quién o no. Apoteósico. Y encima los apoteósicos. No se me hagas a nadie. Y encima pantalla HD todavía. Por pantalla. Vamos a ver si está. Sí está. Y está. Primeros 95 puntos para las pardos. Claro, comienzan bien las pardos. Súper chévere. Y bueno, tú sabías que la RPM no para de crecer. Y ahora puedes llamar a teléfono fijo con tus minutos RPM. Primero marca Michi. Luego el código de tu ciudad. Y después el número de teléfono al que quieras llamar. Y listo. Infórmate al toque llamando al 1212. Movistar compartida. La vida es más. Gracias Movistar. Claro. Muy bien, ¿cómo va el puntaje? Las pardos 95 a... Cero. Los dientes de Apolo. Bien, la juega Raiza y Flor. Segundo turno. Rebacha para ellas dos. Raiza y Flor. ¿Todo bien, Florcita? Todo bien. La vez, el bloque anterior fue igual. Ellos arrasaron, pero ustedes al final... Sí. Así que atenta. 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 Más golpearon, más golpearon. Escuchen bien. Esta pregunta se ha realizado a 100 mujeres peruanas. Como ustedes, chicas. Así que escuchen bien. Una mano ahí, la otra. Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que le ve una mujer a un hombre cuando el hombre está calato? Raiza. Los bíceps. Los pechos. Los bíceps. Los músculos. Los músculos. Eso se fija, ¿no? Claro. Ok, los músculos. Vamos a ver si está. No está. Vamos a ver. Dilo nomás, suéltalo. El pipilí. ¿Qué me viste? El pipilí. El caramelo. El pipilí. Está bien. La primera vez. Su pipilí. ¿Vale? Está en el tablero. Sí, sí, está. Gracias. Y es la mejor respuesta. Yo no puedo decir. Fue la respuesta mayosona que nos han dado estas 100 mujeres peruanas. Karen, además de su pipí, quema. ¿No es él? No, te acuerdo. Ay, ya. ¿Los pechos? Los pechos, concretamente. Pectoral. Es que ya dijo músculos y no estaba. ¿Ah, sí? Pero tú dices concretamente el pecho. Sí, está bien, el pecho. A mí vale. A ver, pectorales. Sí, está bien. Jorge. Yo creo que el pompis. Me río. A ver, vamos a ver si está. El pompis. Sí, está bien. Néstor. Imagínate, la primera vez que se vieron peladitos, que los florcitas ya sabemos que es lo primero que te vio, ¿no? Sí, ya, ya. Pero ponerte en la situación de las mujeres encuestadas. ¿Qué es lo primero que ven? Hay mujeres que son bien eticosas y se fijan en todo en el hombre. No tanto por el, como dijo mi esposa, el Pipina. Sino hay gente que se fija en los pies. En los pieses, ¿no? En los pieses. En los pieses. Son dos, pues, los pieses. Y tienen diez dedos. Exacto. Sí, pues. Muy bien, en los pies, entonces. Ok. Vamos a ver si están los pies y ganarían esta pregunta. ¿Están los pies? Sí. Eso. Choca, choca, choca. ¿Cómo va el montaje en las pardos 95, ah? Así es. Ahí está. Está súper, súper pegada la cosa y tenemos muchas preguntas más divertidas que hacer. Pero tú no me cambies de canal, que eso es 100 peruanos dicen. No te vayas. 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 Gracias por ver el video.